Lo primero que vamos a necesitar para hacer el trabajo es un prensa resortes de válvulas que es bastante barato y ya nos queda para otra vez. Acá tenemos otro modelo que puede servir y acá vamos a ver un modelo que se puede utilizar solamente con la tapa afuera. Otra cosa que vamos a necesitar son los retenes. Acá tenemos unos para Corsa marca Sabo que es uno de los mejores y ahora vamos a ver una comparativa con los retenes que fuimos sacando. Hay una diferencia en calidad impresionante. Esto se había cambiado hace poquitos y quedó muy agrandado. Hay buena diferencia. Bueno, ahora vamos a hacer el trabajo. Vamos a agarrar el prensa válvulas y vamos a apretar el resorte. Vamos a hacer todo esto sin sacar la tapa. Esto es un trabajo que un mecánico puede llegar a cobrar arriba de 7, 10.000, 15.000. Así que vale la pena hacerlo y la herramienta es muy, muy barata. Solamente tenemos que sacar los tornillos de la tapa. Ahí va a salir la primera tapita de aluminio y nos queda la parte que tiene los zapatitos, que son en este caso unos rodillos porque son el modelo 1.4. Así que simplemente agarramos el prensa espirales. Ahí lo vemos. Y metemos en la parte que tenga espacio del espiral, porque es un espiral muy chiquitito. Y ahí tratamos de meterlo de un lado y del otro. La parte central se va girando para que apriete bastante. Y ahí vemos la parte superior. Lo vamos haciendo fuerza. Y apretamos. Y cuando lo bajamos lo que va a hacer es comprimir la parte del medio con las patitas que agarra de los costados. Ahí agarra y traba. Así que podemos, ahí lo muevo, quedó bastante firme. Así que podemos soltarlo. Y con un destornilladorcito de relojero en este caso, también podemos usar una pinza de depilar. Vamos presionando un poquito y lo vemos de costado. Y ahí va saliendo. Son dos trabitas metálicas. Ahí se ve bien como sale una. Lo movemos del otro lado. Y ahí sale la otra. Cuesta un poquito. Es más que nada paciencia. Pero no es difícil de salir. Ahí lo terminamos de sacar. Y listo. Simplemente lo sacamos para arriba. A veces puede estar un poquito pegado. Y listo. Ahí se ven las dos trabitas. Son dos trabitas como acanaladas. Que van enganchadas en la válvula. Y va a presión con el resorte. Ahí podemos descomprimir el resorte. Porque muchas veces queda, como en este caso, el retén y las... Y tenemos las trabitas. El retén quedó adentro. Porque lo enganchó con las patitas. Así que lo aflojamos para que salga el retén. Y ya es cuestión de ponerle el otro. Clavarlo. Y listo. Es un trabajo bastante sencillo. Ahí lo pudimos aflojar. Queda bastante duro. Así que cuesta. Y listo. Ahí tenemos el resorte. En este caso, este modelo, la parte gruesa del resorte, la parte más grande, digamos, va para abajo. Y ahí vemos la comparativa con el que estamos sacando. Y el nuevo quesao. El negro. Se nota la diferencia. Bueno. Y ahora vamos con el retén. Ahí vemos que tuvimos que sacar el engranaje del árbol de levas. Perfecto. Ahí lo limpiamos con un trapito. Verificamos que no tenga juego. Porque si no habría que cambiar la guía de las válvulas. Habría que sacar la tapa y, bueno, mandarla a reparar. Ahí vemos el retén. La parte del resorte es la que va para arriba. Y la parte del metal va para abajo. Ahí se pone. Si se llega a bajar la válvula, se puede poner en la parte de la guía un destornillador o algo de metal como para que no se baje tanto. Así es más fácil poner las trabitas. Y, bueno, ahora lo que tenemos que agarrar es un tubito que vaya justo pegándole al retén. No en la parte central, porque si no lo partimos. Si no en la parte exterior. Ahí vemos uno que entra justito. En este caso es un 10. Un tubito 10. Y agarramos cualquier cosa como un martillo. Ahí yo agarro una llave fija. Le pegamos para que quede. No mucho, porque si no lo aplastamos. Porque es una chapita délicada. Ahí tiramos. Vemos que no sale, aunque tiremos. Y tratamos de levantar la válvula. Ahí van bastante apretaditas, así que lo levantamos con la mano y listo. Si no ponemos un destornillador en la parte de la guía y listo. No pasa nada. Bueno, y ahora otra vez vamos con el prensa espirales. Lo preparamos. Ponemos otra vez el espiral chiquitito. Y bueno, esto va a cambiar un poco, depende del modelo del Corsa. Los Corsa 1.6 tienen una chapita abajo apoyando. Este creo que lo tenga, pero lo tiene, pero tiene más abajo. Está bastante pegado, me parece. Por lo menos ni se movió, así que... Ahí creo que se puede ver al fondo. Y arriba... Tratamos de presionarlo. Bueno, es un poco complicado que encastre justo. Y listo. Lo agarramos no tan de arriba como para que pueda comprimirlo lo suficiente. Y apretamos y listo. Ahí queda trabado. Y bueno, ahora lo más complicado es tratar de poner otra vez las chapitas. Estos seguritos son muy chiquititos. La parte más grande va del lado de arriba. Y la parte más chiquita, del lado de abajo. O sea que es cónico. Ahí vemos que ponemos uno. Agarramos con algo chiquitito. Preferentemente que no esté imantado. También se le puede poner un poco de grasa. La grasa hace como que se pegue a la parte de la válvula. Entonces es un poquito más fácil. Ahí lo vamos poniendo con el destornillador. Bueno, ahí nos va a costar un poco. Y listo. Lo mejor es ponerlo de a uno. Poner uno de un lado. Ahí movemos el prensa resorte. Y ahí lo levantamos un poquito. Lo apoyamos contra el otro lado como para que se agarre de ese lado del segurito. Y le ponemos el otro seguro. Tratando de pescarlo. Cuesta porque es chiquitito y yo no tengo manos precisamente chicas. Ahí lo vamos poniendo. Después de la tercera y la cuarta ya se hace un poquito más fácil. Y listo. Ahí quedó. Ahí lo soltamos. Ahí queda el que traiga bien porque si no sale el seguro y todo. Y listo. Ya tenemos una. Ahí va saliendo. Cuesta un poquito pero bueno. Lo sacamos de costado y listo. Ahí queda medio apretado. El espacio no es mucho. Ahí está. Tratando de no romper el aparato. Y listo. Ya tenemos uno. La verdad que por una herramienta que cuesta alrededor de 30 dólares y después podemos utilizar con un montón de autos. Así no tenemos que sacar la tapa para sacar los retenes. La verdad que es muy barato. Ahí vemos como va en rosca. Así que bueno. Bueno, el resto de las válvulas se pone exactamente igual. Se comprime, se saca. Ahí vamos a tener una toma más cercana de los zapatitos. Ahí tiene como una especie de rodillos a diferencia de los otros zapatitos del 1.6. Este 1.4 tiene rodillos. Ahí revisamos que estén con poco desgaste. Tratamos de sacar la basura y demás que quede. Y bueno. Ahí podemos ver el segurito con el resorte. Todo perfecto y sin sacar la tapa. Bueno. Ahí vamos a poner el último rodillo. Ya lo apoyamos. Y solo queda poner la otra parte, la tapa de aluminio que va arriba. Y ya estamos. Bueno. Ahí tenemos todo montado. Tenemos la tapa de aluminio que quedaba. Le ponemos los bolones a la tapa. Y listo. Ya solo falta armar la distribución. Bueno. Por más que parezca fácil. El que es de mecánica. Sabe que siempre te vas con una marquita. Para la prueba de fuego. Tenemos que darle a arranque. Y media vuelta y arranca perfecto. Bueno. Ahora. El problema que tenía es que regulando salía mucho humo. Consumía aceite. Y esto es porque lo retenen. Las válvulas dejaban pasar el aceite. Y bueno. Ahí lo quemaban. Ahora lo aceleramos. Vemos que ahí sale bastante humo todavía. Ahí lo aceleramos a fondo. Y ahí vemos que sale también todavía mucho humo. Eso es normal porque todavía quedó aceite en la cámara de combustión. Así que lo dejamos calentar. Purgamos el sistema refrigerante. Y lo dejamos un ratito. Y después de un rato. Ahí queda. Casi no sale humo. Así que genial. Trabajo cumplido. Bueno. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda. Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por el nuevo video. Hasta luego.